Es el mundo de luna, 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 es el mundo de luna, las preguntas luna siempre harán. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se detectan o qué ruedas yo veré? ¿Hacia atrás poder andar tendrás semillas hasta piña? Las preguntas luna siempre harán, es el mundo de luna, en la estación espacial. El baile del robot Claudio, es tu turno. No, Claudio, no puedes pisar la casa que tiene la piedra, ¿recuerdas? El robot te esquivó, luna. Curioso. ¿Quieres oírlas todas? Ay, no. Yo solo tengo tres, comer, jugar e ir a la escuela. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las mejores? Mis funciones más populares son ajedrez, cantar y bailar. ¿Cantar y bailar? ¡Eso es increíble! Uno cero, uno cero, uno cero, uno cero, guida de robot. Uno cero, uno cero, uno. Un robot que soy. Mi clave es la programación. Entre uno y cero está todo lo que quiero. Agendar cronometra. Limpiar, hacer limpieza. Sumar, contar, computar. Hasta hacer una rutina. Uno cero, uno cero, uno cero. Guida de robot. Uno cero, uno cero, uno. Un robot yo soy. Pues yo soy así. Puedes confiar en mí. Fui creada así. Con mis algoritmos sin fin. Ustedes van a entender. Todo robot es diferente. Algunos logran aprender. Otros repiten simplemente. Uno cero, uno cero, uno cero. Guida de robot. Uno cero, uno cero, uno. Ve como soy. Uno cero, uno cero, uno cero. Guida de robot. Uno cero, uno cero, uno. Ve como soy. ¡Esa es la mejor experiencia de todas! ¡Ela, eso fue increíble! Nunca había visto un robot que supiera cantar y bailar. ¡Qué bueno que les gustó! Pero, Ela, ¿por qué algunos robots aprendieron y otros no? Algunos robots están programados solo para repetir los mismos comandos. ¿Cómo el tero, Bob? Pero otros tienen la habilidad de crear nuevas posibilidades. En el ajedrez, por ejemplo, hay muchas opciones para cada jugada. Un robot más simple solo las memorizaría y las repetiría. ¡Vaya! ¡Imagina aprender todo eso! Pero yo puedo aprender de mis oponentes humanos. Copiar movimientos y hasta crear nuevas combinaciones de jugada. Porque tú fuiste programada para aprender, ¿verdad? Correcto. ¡Disculpa, Luna! ¡Está bien! Luna, los robots son fantásticos. Luna, Júpiter, Claudio, ¿aún están aquí? Es que estábamos haciendo una investigación científica sobre robots. Si ya terminaste tu trabajo, tenemos algo muy interesante que mostrarte. ¡Sí! ¡Oh, qué suerte! Ya terminé. ¡Oh, entonces ven con nosotros! ¡Oh, entonces ven con nosotros! Uno, cero, uno, cero, uno, cero, pido otro robot. Uno, cero, uno, cero, uno, un robot yo soy. Mi clave es la programación. Entre uno y cero, está todo lo que quiero. Agendar, cronometrar, limpiar, hacer limpieza, sumar, contar, computar, hasta hacer una rutina. Uno, cero, uno, cero, uno, cero, pido otro robot. Uno, cero, uno, cero, uno, un robot yo soy. Pues yo soy así, puedes confiar en mí. Fui creado así, con mis algoritmos sin fin. Ustedes van a entender, todo robot es diferente. Algunos logran aprender, otros repiten simplemente. Uno, cero, uno, cero, uno, cero. Pido otro robot. Uno, cero, uno, cero, uno. Ve como soy. Uno, cero, uno, cero, uno, cero. Pido otro robot. Uno, cero, uno, cero, uno. Ve como soy. ¡Sí, muy bien! ¡El mejor show de todos! ¡Uh, uh! ¡Eso fue fantástico! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Ustedes son muy buenos en eso! ¡Qué linda puesta de sol! ¡Es increíble! ¿Cómo funcionará el cielo de la estación espacial? ¿Será que se puede hacer una aurora boreal? ¿O un arco iris? ¡Ay, son tantas preguntas! ¡Es el mundo de luna en la estación espacial!